Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Museo Rebello de Toro de Málaga Saludos a los que nos están viendo en directo de las redes sociales Un saludo a todos, gracias por estar y por compartir en vuestras redes sociales porque si somos más, podemos ser mejores Ya somos súper, pero podemos ser mejores Bienvenidos a todos, este es un recital poético musical del Grupo Cero que tiene como título Málaga Pasión Luego entenderá por qué Con ustedes creemos Lunis, poeta, psicoanalista y cantante del Grupo Cero Elena Trujillo, poeta y psicoanalista y aprendiz de cantante del Grupo Cero integrante del taller de poesía Grupo Cero de Málaga Aquí son ustedes y vamos a pasar una buena tarde en este Museo Rebello de Toro En este Museo Rebello de Toro de Málaga Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe En este Museo Rebello de Toro de Málaga Caín, agitadé con dulzura de estrellavá Aúllate en la que el tiempo se persigue Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Déjame ir a un chumbar, movimiento de ave o potro enloquecido, movimiento de ave o potro enloquecido. Pai, 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 Santa María brincando sin el amor, déjate caer sin respirar ni siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, Pai, Pai. Ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada, nada, nada. Pai, 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 pai. Salta con él brincando hacia el amor. Deja de caer sin desgracia ni siquiera. Sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros Abrazado con tu amor, se preside moverse o volar Así sin nervios esposo, cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario, cálculos perfectos Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre Siempre, siempre Salga por el incantos y el amor Deja de caer sin respirar ni siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Nuevas que nos descubren por primera vez Está bien os explicar Por ejemplo, aquí nuestra amiga El Grupo Cero es una escuela de poesía y psicoanálisis Es un movimiento científico cultural Que tiene sus inicios en Argentina Pero que nace en el año 1981 en Madrid Fundado por el poeta y psicoanalista Miguel Oscar Menasa Poesía y psicoanálisis Y tiene como función, pues, formar a psicoanalistas Producir poetas, pero también difundir la poesía y el psicoanálisis En aquellos lugares donde no llegaría de otra manera Es decir, nuestra labor, como ven, es ir llenando a lugares distintos, diferentes A esas grietas del sistema, pues esa es nuestra labor Como dice Menasa, que Dios es una palabra para la poesía Y Dios tira semillitas de poetas en todos los lugares Pues nosotros también tiramos versos Para ir estimulando a que las personas se acerquen a la poesía Lean la poesía y, sobre todo, también se animen a participar De esa aventura de los talleres de poesía Que nos permite producir libros, producir poesía Irnos transformando He puesto una maledita por ahí Y no es que nos vayamos de viaje Sino que venimos aquí a pasar unos días desde Madrid amada Y tienen unos libros que son un osedio para ustedes Un libro de Miguel Oscar Menasa Uno de sus últimas publicaciones El poema de la creación, ¿cómo se llama? Predicciones 2000 Y tenemos algunos de mis últimos libros Confesiones de una marquesa que presenté ayer en la teña de Madala Y la bella y el canto Pues están invitados luego, antes de marcharse a tomar Elegir a alguno de ellos Y poder disfrutarlos en casa ¿De acuerdo? Vamos a disfrutar de algún poema de nuestro maestro A mí la poesía me lo permite todo A mí la poesía me lo permite todo Y yo hago con ella lo que quiero A veces me dejo llevar Y ella me envuelve en su torbellino Palabra contra palabra Un cuerpo a cuerpo insostenible Vengo a quebrantar las ilusiones Entre mis brazos Ella no podrá amar a nadie Porque yo soy el que nació Para que ella no muriera Verdice de mí mismo Me sostengo en ella para sostenerla Y ella en su libertad Sigue siendo conmigo Como cuando nos encontramos por primera vez Anhelante de mí Deseosa de mí Joven Siempre joven A mi lado Desequilibrada Y hasta torpe de tanta juventud Baila conmigo por primera vez La música que bailarán los siglos venideros Ahora vamos a cantar un poema de Miguel Oscar Menaza Que se titula Ahora Los muertos no mueren Vigilan y ayudan De H. Lorenz Ahora Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada de los sentidos Sostiene mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más la que inocencia Arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud En bebida en futuras Apasionadas ilusiones Enamorada Donde nada de todo lo pasado Tenga espacio en mi vida Dejaré que pasear a mi lado Sin mutarme Las brudas Las brudas Los agitados Y tercos Demonios De la carne Y del fuego Las corrompidas Bestias Acompañantes Eternas Del alma Buscando Buscando Con tizón Perfecta Carronía De la Melhoría Y cuando Yo aceleró Por haber secado Con mi propio Sol Todas Mis fortificadas Serían Las eternas Lágrimas Cuando Ya no me Tire Para Rememorar Ninguna Tristeza Ningún Muerto Entonces Viviré Como Viviré Las Águilas Arrebatada Arrebatada Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Arrebatada 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 Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Arrebatada 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 Entonces, la vamos a hacer así. Bueno, vamos a ver. Para todos nosotros. Estamos infinitamente extendidos. Porque nuestra tarea es. Espera en el sol. Podemos alegremente. Sobre la tierra. Hacer gestos terribles de. Provocar el señor. Grirte entre dos. Sin preguntar. Sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedras preciosas. Nos tenderán rebeldes de ser a salvajes. Y quienes capturaremos. Alguno de nosotros caerá. Y irremediablemente atacarán. En golpe de ternura. Te colgarán seguramente una piedra preciosa. En el trasero. Y se dirán descostados. Ya caerán. Ya caerán. El hombre humano. Tiene sus miserias. Mandarán buscar mi amantes. Del África. Joraneros. Del índico. Mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas. Por altos parlantes. Nos mostrarán por televisión. En circuitos cerrados. Los inconvenientes de la guía. Al aire libre. Las tormentas al aire libre. Pueden desobrecer. Cada siempre en la grada de ciertos niños. Encantado. Nos hablarán de la importancia del ahorro. Interprenderá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio de silencio. Nos tirarán las flores. En piedra. Tiro. Tiramos al corazón. A la cabeza. Pero nosotros. Estaremos infinitivamente. He extendido. Porque nuestra tarea es. Esperar el sol. Podemos alegremente. Sobre la tierra. Hacer que estonte libre. Tener la ocasión. Tener la ocasión. Y tendremos sin pregura. Sobre la hierba fresca. Sobre la hierba fresca. Y no podríamos disfrutar de este teatro, de este museo y la colaboración del director, de las compañeras que están en el mostrador. Y que a veces escuchan, pero que, bueno, tienen que seguir haciendo su trabajo y que hacen posible, también, este sonido estupendo con José de la Casa de la Música, la legendaria Casa de la Música, que está siempre aquí con nosotros. Por ahora, gracias, José de la Música, que está siempre aquí con nosotros. Y que está siempre 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 con nosotros. viendo ese intercambio como una búsqueda sin coordenadas. Tomé rumbos y escuchaba olas que a lo lejos me llamaban silbando como aves en busca de su sino. Buscaba una mujer, la propia iniciativa de socorrer un cuerpo que no había querido estrenarse en hábitos generales. Aligeraba el peso soltando ideas que no tenían orilla y con la iniciativa de kilómetros sin recuerdo añoré aquellos clavos que salían a tiempo secos, aguaceros sin papeles y brazos húmedos de muerto. Llené ese vacío sin conexión, entre carteles de horas y libros agolpados, pintando las paredes con movimientos de verbos, caballos avanzándose a miles al movimiento que les impulsa. Sin más tesoro que la paciencia, mi última conexión. Esta vez, sí, hay otros encuentros. ¡Bravo! Hay un poema de Miguel Óscar Menaza, que es una bella canción que también interpreta Fremont Junís, que se llama Balbucear. Balbucear. Cuando ya no queda otro camino, balbucear, aunque de a poco ir diciendo. Primero una palabra solitaria. Después de la palabra vendrá el recuerdo, y las palabras del recuerdo, que no recuerden la palabra. Temblando, llorando, llenos de miedo, no dejar de decir. Me fui cayendo, y por una altimaña del destino me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve. Lentamente, más que caer, el verdadero juego era volar. Olímpico, hielo, algodonoso. Me posaba sobre las almas y en la oscura pasión de los encuentros. Un instante, era yo, y luego, otra cosa. A veces, volar era caerse, violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. Piedra, granizo serpenteante, caía sin parar. Calor endurecido, vértigo de llegar al final, atravesaba todos los confines. A veces, bestia condenada a morir, atravesaba el alma. Fui libre todo lo que quise. De tanta libertad, me fui llenando las manos y los ojos de violentas miserias. La soledad y el hambre, en cada libertad, se apoderaban de mi mente. Y rumiaba la libertad, como si la libertad fuera un pasto salvaje. Y yo, una fiera, libertad, inútil libertad, y mordía una vez más ese vacío. Y salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos. Y algunos amigos me decían, estás adelgazando. Seguir así te llevará el silencio. Alguna tarde, morirás. Muerto. Yo los miraba entontecidos sin comprender. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto. Y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él. La libertad ha muerto. Bueno, vamos a cantar una canción que sigue con él. Es el segundo episodio del poema que acaba de leer Lene. Y es una canción que se titula De hambre y de libertad ya hemos muerto. De hambre y de libertad. De hambre y de libertad ya hemos muerto. De hambre y de libertad. De hambre y de libertad. De hambre y de miniérica. De hambre y de libertad. Somos ahora una manada al horizonte Las montañas y soledades caen Bajo el murmullo de nuestra locura Corriendo hacia el futuro Ídolos y papel caen Esmaltados, ídolos Macizos, ídolos y piedras caen Movimientos antiguos, ídolos Ídolos del semen infinito Y de las vaginas abiertas a los cuatro vientos Ídolos de bronce Marcas históricas aparentemente indenebres Caen Se sumergen en nuestras palabras No guiñanas Abandonan su soledad Marboreal Viven con nosotros Fuimos la mejor ilusión La suprema ilusión de los contrales Al día oponíamos la noche Al sol, la luna Al hombre oponíamos la mujer Al sexo, la palabra Después vino la muerte Roja bordeando los cordeles muertos Alterando los ritmos respiratorios El bien alterando el mal Rítmicamente alterando todos los sentidos La muerte vino a vivir tranquilamente Entre nosotros Poderoso ídolo entre ídolos En nuestros brazos Majestuosa reina de la libertad Caen 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 Así que vamos a seguir dando efectos al asunto, porque te voy a cantar una canción muy bonita que se llama Querida. Querida. Entonces vamos a ver, el estribillo dice, a ver si lo podemos aprender. Mujer, bendiña azucarada, centro en el amor por ti la residencia de mi canto. Mujer, bendiña azucarada, centro en el amor por ti la residencia de mi canto. ¿De acuerdo? ¿No sé? Bueno, vamos a ver, vamos a ver si lo podemos aprender. Mujer, bendiña azucarada, centro en el amor por ti la residencia de mi canto. Mujer, bendiña azucarada, centro en el amor por ti. Mujer, bendiña azucarada, centro en el amor por ti la residencia de mi canto. Mujer, bendiña azucarada, centro en el amor por ti la residencia de mi canto. Mujer, bendiña azucarada, centro en el amor por ti la residencia de mi canto. Mujer, bendiña azucarada, centro en el amor por ti la residencia de mi canto. Mujer, bendiña azucarada, centro en el amor por ti la residencia de mi canto. Mujer, bendiña azucarada, centro en el amor por ti la residencia de mi canto. Bendime a su carabal, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Bendime a su carabal, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. ¡Bravo! 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 Dame tu pan. Un poema de Miguel Óscar Benazá. Dame tu pan, y mi alegría era ser tu pan. Dame tu leche, y mi alegría era darte mi leche. Dame tu carne, y mi alegría era darte mi cuerpo. Dame tu sangre, y tuvimos hijos. Dame tu pensamiento, y te pensaba. Dame tu alma, y yo te contaba mis sueños. Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento, y yo te dedicaba a poesías. Dame tu leche, amor. Dame tu leche, y mi alegría era darte mi carne y mi sangre, y te contaba mis sueños. Dame tu placer, y yo te pedía tu libertad. Dame mi libertad, y yo te preguntaba por el placer. Dame tu ser, tu propio ser, el verdadero yo. Me puse mis cuatro patas. Dame tu yo, ese que no te sirve para nada. Entonces, yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo. Yo no puedo. Bueno, y hoy he traído conmigo la Marquesa del Tano. Como dicen que hay que alimentar las pasiones, ya que la vida es efímera, y uno se va al otro barrio. Bueno, pues hace unos años que vengo alimentando una pasión. Tengo varias, y una de ellas pues está siendo aprender a cantar, aprender a cantar tango. Por indicación divina del poeta y por la ayuda de mi profesora, la soprano María Dolores Ganados. Entonces, si me permiten, frente a la cantante, bueno, soy aprendiz, pero vamos a intentar cantarles alguno de esos tangos que voy trabajando. Ella tiene su orquesta, ¿eh? Trae su orquesta. En esta noche. En esta noche. Junto a latir, como un cubo coronado, y la noche es aquí, con mi vida soñada, y al cielo ha encendido su paro mejor. Corre, corre, Balcarola, por mi río de ilusión, que en el canto de las olas urdiga mi confesión. Que hoy, una estrella del mar, que hoy tienes muy mal, para hundirse en tus ojos, y en el cuerpo, de tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino daré. Corre, sol, una estrella del mar, que hoy te tiene a ganar, sin amor ni fortuna, y en los abismos, de esta noche de luna. Solo quiero vivir, de lo guía a tus pies, por la muerte y morir. Corre, sol, una estrella del mar, que hoy te tiene a ganar, Acércate día que lleno de un sueño nos reivindará Por tu rebarcarola, por mi río de ilusión Que en el canto de las olas unirá mi condición Soy una estrella en el mar Y hoy tienes una mirada Para hundirse en tus ojos Y en el público Ni de tus hilandos son los ojos Por la llena de tu alma un destino de él Soy una estrella en el mar Y hoy se pierde a la paz Sin amor ni fortuna Ni en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir de rodillas a los pies Para muerte y morir Ni en los abismos de esta noche de las olas unirá mi condición Bueno, vamos a seguir con la mujer Vamos a cantar una canción que se titula Tu fuego era el fuego Madre luz de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu fuego era el fuego Madre luz de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Recuerdo lucha feroz desde hoy Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfa el tiempo Siempre triunfa el tiempo Siempre triunfa el tiempo Tu aliento en tu visión Era el rocío Era el rocío de la pared Escupía sobre mí Palabras como ángeles Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madre luz de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Con serena la voz Se recitaba Los versos donde un hombre Era una secadadrima perdida Era una secadadrima perdida Tu fuego era el fuego Un fuego Un fuego era el fuego Madre luz de la cruz Ardía todo el tiempo 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 a partir como no es el tiempo y 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 conocí, arrancando de fuego mis dolores, apellidos que matan en su insistir aburrido, como me enseñan desde su tierra seca, aguardan el reglo de agua que las lama, como yo aguardo las hojas escritas, húmedas en la provocación de los rebos, no rezan, ni esperan su final, se tiernen sobre su tallo femenino, escondiendo las raíces, sus secretos, reproduciendo el amor de sus semillas, se muestran con sus filtros de síntesis abiertas en su corola de pétalos, las amo, mis ciegas adorables, porque también tengo raíces y trepo buscando el sol y mis anteras se embelleten con el polen, mi fruto avanza más allá de mí, oh, las flores, ellas sí que festejan esta primavera que es la vida. Amor, un poema de la vida. Serán los grandes amores, aquellos que no se enmoecen en las húmedas estaciones, ni se agretan cuando el sol los calienta hasta temblar, serán aquellos que contemplan la mutación del cuerpo sin reducir al brillo de las miradas, aquellos que llaman a la puerta un día sin amistadismo. Esos amores que no claudican porque forman parte de la materia vital, las conversaciones, los trabajos. Amores que en la ruta arrojan mensajes en botella para que otros conozcan esos rituales sin replicación. Amores que amortiguarán los dolores si los hubieran, inscritos junto al nombre propio, no confundidos. Viajamos en esta cápsula del paraíso sin ver las huellas, fabricando la belleza de las pieles hechas a las caricias, alumbrando cavernas donde se esconden seres desvalidos. Somos purificados por escrituras germinativas, miramos este horizonte próspero las tareas cumplidas. Sumamos el amor a nuestras vidas. Gracias. ¡Aplausos! 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 y como hay pasiones que a veces se te quieren imponer y hay mujeres que dicen pero yo voy a cantar el tango que se llama Gloria Maestro Manuel Valencia Tenés vento, sos un podrán, señor pero a mí no me vas a encurrir con tus frases de rendido amor perdes tiempo allí a poder seguir desde el piso viejo te volé la intención de quererme comprar pero yo soy agua en pedigre a otra puerta andaba al peal viejito saludo de espiantar que mi juventud en flor patuar la gloria de vos a mí me ofreces guarda la mejor para otra mujer y mi nueva mamá de bastón lo has de saber tiene corazón yo soy para él pues bien yo lo sé no hay gloria mayor que la del amor yo no quiero para mi champán y vivir en un petito hotel y la juventud en que vos me das yo prefiero un coche el día alquiler y los consejos a la tele y para poderle tanto a lo grito que compré sus peines de satez de la guillo el verde mi viejito saludo de espiantar que mi juventud lo dejo a tu hogar la gloria de vos a mí me ofreces guarda la mejor para otra mujer mi vida y no hay guaján de pasión 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 yo soy para él no hay guaján de pasión pues bien yo lo sé no hay gloria mayor que la de la amor que la de la amor a vos a vos aplausos 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 pero entonces porque le digo que no porque no se compraba no se compraba en venta ella tenía un amor de corazón que no era rico pero latino es que tiene palabras de dibujar que son las palabras del tango que no entendemos pero si la entendemos en Andalucía la entendemos a por la disparate que dice que no, que no que no está en venta porque estamos ahí la poesía surrealista argentina y la poesía del pueblo unida a grandes poetas y a grandes músicos y tenemos las historias típicas de la mujer fatal o la mujer que elige el destino de los que tienen un ricachón y la fantasía que se va con el ricachón y luego la vida le desengaña u otras mujeres que dicen que que no, que mandan algo a tomar viento porque ellas no lo van a mantener así que interesante esta ahora vamos a seguir con las canciones de Miguel se amenaza y vamos a cantar una canción y esta se titula cuando digo la verdad cuando digo la verdad no tengo tanto éxito te espero triunfar triunfo siempre pero mucho nacimiento pero mucho nacimiento te espero triunfar triunfo siempre pero mucho nacimiento y así mentira, mentira voy labrando un porvenir y así mentira, mentira voy labrando un porvenir y así mentira, mentira voy labrando un porvenir y los besos que consigo cuando sigo una mentira me entienden siempre más fácil que los besos verdaderos me entienden siempre más fácil que los besos verdaderos que los besos verdaderos y si hablo del dinero que me pagan o consigo la verdad siempre me quita la mentira me la siempre la verdad siempre me quita la mentira me la siempre se dice que los niños si vienten por vez primera han alcanzado se dice el pensamiento simbólico han alcanzado se dice el pensamiento simbólico y cuando los adultos son siempre hechos un verdadero que viven en la tierra pero muy lejos del mundo que viven en la tierra pero muy lejos del mundo que viven en la tierra pero muy lejos del mundo bueno ahora vamos a seguir con unos consejos del poeta que escribe una canción cuando cumple 75 años y escribe un poema una canción para contar lo que le pasa después de cumplirse el cantar la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor me daban de comer verdura fresca la carne estaba prohibida como en la religión olvidarás los postres dijo el cardiólogo y yo casi llorando te dije adiós camino de mi casa tuve miedo de mi amor solo sentía donde había comida amor solo sentía donde había tu mirar de mi sexo nadie habló ni el médico ni mi familia porque los pobres creían que a mi edad sexo no había que a mi edad sexo no había y para liberarme de tanta crueldad comencé por comer dulce de leche y así pude llegar a los setenta y cinco tomo vino fumo hierba y hago el amor en su merecán tomo vino, fumo y hierba y hago el amor en su merecán tomo vino, fumo y hierba y hago el amor sin merecán ¡Aplausos! 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 Bueno, vamos a volver al español, que os gusta más. Y vamos a cantar una canción que se llama Hoy Quisiera. ¡Aplausos! 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 De mi vida adulta, por hacer las cosas bien, o mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Sé que no tengo claro de qué arrepentirme hoy, amado, me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cienes. Sé que no tengo claro de qué arrepentirme hoy, amado, me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cienes. Hoy, mi vida adulta, por vivir más de los cienes. ¡Alicia! Muchas gracias. Y bueno, tenemos la juventud del Grupo Cero en Málaga, ahí que sigue trabajando y creciendo, y que queremos que también esté aquí leyendo poemas. Adelante, Laura Roche. He leído que 116 años tiene la mujer más mujer, varios años. Y el otro día, en el programa Poesía más Poesía, que es un programa que hacemos todos los jueves en el Grupo Cero Televisión, presentó Glemoja de Oncio Bueno, un poeta peruano de ciento dos años, tres años, que sigue vivo. ¿Hace 103 en febrero? En febrero. Y quien promete decidir su próximo libro va a ser erótico. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Os voy a leer un poema de Miguel Oscar Melasso, de este libro, Predicciones, que está aquí, y que se llama ¿Cuándo se abran los dientes? Cuando se abran los dientes, yo no tomaré nada. Entre los despedazados cuerpos confusos y alertas, entre la poca realidad, lo negro, la débil vida, amante del cuerpo de la letra, diré mis palabras. Vengo de aquí, soy de aquí mismo, roca de soledad, nací en vuestra... ¿Pero puedo dejarlo? ¿Pero, por ejemplo? Lo sigo. ¿Apretámoslo? 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 ¿Cuándo se abran los dientes? Es que necesitamos un poco de luz. Cuando se abran los dientes, yo no tomaré nada, entre los despedazados cuerpos confusos y alertas, entre la poca realidad, lo negro, la débil vida, amante del cuerpo de la letra, diré mis palabras, vengo de aquí, soy de aquí mismo, roca de soledad, nací en vuestra mirada, nací en vuestra impudicia, nací como una fuente enloquecida, aguas del deseo para dejar palabras, voz de la poesía en libertad, tengo, por haber atravesado los confines del hombre, por haberme deslizado en la mirada de la muerte, algo del universo, una partícula de infinito en vivo, vengo de aquí, soy de tus propias entrañas, el eco aducinado y luminoso de tu propio silencio oscuro, el eco donde el tiempo arrasa la memoria. Bien, ahora le toca el turno a un poema de Elena Rocillo, parte del libro Camino de tus labios, que se titula Consejo a navegantes. Rodéate de aquel que no te conforme, del que escucha sin esperanzas, de que tolera tu crecimiento sin exigirte satisfacción. Rodéate de combinaciones que aún no imaginaste. Debemos que te sorprendan aunque no comprendas, de espacios dedicados a un alma que quiera habitarte. No escuches las dudas que te ciernen a cada paso, ni dejes que los sentimientos guíen tu destino. Nunca digas no a aquello que puede ser un huevo brote, aunque hoy no lo necesites, mañana puede ser algo que te cuarezca en un clima diferente otras edades. Sigue remando en tu pequeña embarcación. En ella puedes llenar a los más bellos puertos. Yo le haré un poema de Elena Trujillo del libro A que me voy a hablar, que se titula Si un manifiesto. Te dejaste caer sobre los labios, el deseo de los labios, atrasando como la tierra a las montañas. Un gran ciudad sin nombre, muero que no alcanzarás. De este poema, mágica combinación a orillas de honor, demoradamente perfecto. Transforma los dos cuerpos en genéticos terminales. Guillermo Cáuzer. Gracias. 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 La vida vive en mis palabras. La vida vive en mis palabras. El voce en mi voz. Y vosotros tendréis que resolver el acertijo. Soy una herida abierta que solo se repite sin dolor. Soy una pulsación sin ritmo ni latidos. Algo del ser que ya no fue sino representado. Un hilo de luz en la montaña abierta y desolada. Pero sin que hubiera de haber desolación ni montaña ni hilo ni tan siquiera luz. No soy el humo que parte de la llama y se disipa. Ni el grito ni el grito ni el perfume que escapa de la piel del deseo. Soy algo del humo. Algo de la llama que perdura. Lo que el grito no pudo asesinar de la garganta. Olor vacío de perfumes. Agujero de piel. Poesía. No se olvide, antes de irse, pasar por la maletita esa y decir su libro, que es un obsequio del editorial Grupo Cero, para que ustedes también disfruten y colaboren a difundir la poesía. Si les parece, como nos estamos quedando sin luz, que hemos necesitado cosas mañana. Sí, que mañana tenemos más cosas porque, claro, eso... Málaga Pasión. Tenemos un concierto mañana a las 19 horas, aquí en el centro, en la calle Pajardo número 4, en un local que se llama Revit. Es un lugar vegetariano, pequeñito, pero bueno, también es un encuentro. Y mañana a las 12 de la mañana, antes de cantar, el psicoanálisis también tiene su protagonismo, señora Piemont. A las 12 de la mañana tenemos una cita en el Museo del Patrimonio Municipal, en la Coracha, en el Paseo de Río número 1, en Trada de la Lulita, donde vamos a dar una charla coloquio. Nosotros hablaremos de dónde uno habla y quién escucha. Es decir, que entendamos un poco que nos expresamos de muchas maneras, sin darnos cuenta, y que no siempre tenemos quien nos escuche. Entonces, bueno, un espacio para que también el psicoanálisis... Siempre encuentro con ustedes, maradeños, que ahora tiene que ser más virtual porque estoy en Madrid. Bueno, para que puedan participar en vivo y en directo, preguntar, y que también el psicoanálisis, bueno, es nuestro fundamento, es nuestro trabajo y nuestro estudio exhaustivo. Y antes de despedirnos por hoy, además de agradecerle vuestra compañía y vuestro deseo, que es fundamental para que esto sea posible, pues Clemosa nos va a apasionar un poco más para que esta noche pase lo que tenga aquí. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.